Bueno, fue una competencia complicada. Desde que empecé la precisión no me salieron las cosas como esperaba. Pasé mucho trabajo con la parte técnica, lograr el disparo como a mí me gusta verlo. Y la precisión fue mala. Después en la fase de tiro rápido mejoré, pero en la final no logré la concentración de X que se necesitaba para anotar hits en cada serie. Entonces no salió el resultado que esperaba. De todos modos, ¿tienes ahora otras pruebas todavía en los Juegos Panamericanos? ¿Otras oportunidades de obtener ese boleto olímpico que tanto ansías? Sí, todavía nos queda el aire individual en 10 metros y es otorga plazas olímpicas. Después me queda el evento del Mixto, pero ese no da cuota a París. Y entonces ya el año próximo nos quedaría ya las últimas oportunidades. Pero bueno, esperamos poder salir de aquí con una clasificación olímpica. Bueno, muchos éxitos en tu próxima competencia campeona. Gracias.